Música Vamos a ver un segundo Este, me voy a dar la ilusión Acuérdate de hacer la imagen aquí Esa figura muestra la trayectoria de una pelota de gol sobre un campo inclinado con un ángulo alto respecto a la horizontal Este es el campo inclinado sobre el ángulo alto respecto a la horizontal y es un campo de gol y esta figura es la trayectoria de la pelota El eje de J, para ese ejemplo aquí es Z, pero ahí es lo que es J es perpendicular al campo La sección de J es perpendicular al campo Nos piden cuál es la aceleración de la pelota mientras está en el aire En otras palabras, yo les coloqué la figura y les dije, mira, vamos a hallar el vector de aceleración usando este sistema de referencia que muestra la figura para esta trayectoria ¿De acuerdo? Estudiar lo siguiente Antes Para que el sol que hay un cruce directo Antes de hacer esto Yo quiero que por favor me presten la mayor atención posible porque para mí esto va a ser ético para ustedes a lo largo de física porque el movimiento del sistema de referencia va a ser clave a lo largo de cinemática de dinámica sobre todo cuando hablamos de lo que le llaman diálogo de cuerpo libre para estudiar la fuerza para trabajo de energía para lo que sea que venga sobre todo para el sacrificador o el derecho de su carrera Normalmente el sistema de referencia que tenemos nosotros es el plan perdición de aquí ¿Qué? Yo necesito que ustedes porfa visualicen esto como si fuera una llave cruz esa que la visión son para sacar los puertos de los caos o los miembros Si lo hago con esta ropa y la gira un poquito me quedaría un sistema de referencia que sería algo así Ya o sea que el blanco lo gire hasta llegar a este punto este va a ser ahora un sistema de referencia nuevo que lo gire un poquito ese lío que yo le hice fue un ángulo alfa ¿de acuerdo? Ahora esta línea se movió de aquí para acá un ángulo alfa bueno si la blanca está soldada esa llave cruz si es que se muerta también se va a mover en el mismo ángulo la que está en Y se movió para allá al mismo ángulo ¿si va? esta treinta en la que se tuvo que haber bajado al mismo ángulo ¿si? y esta que está aquí se tuvo que moverse allá al mismo ángulo en otras palabras uno sí, uno no uno sí, uno no uno sí, uno no uno sí, uno no que también viene de la explicación de geometría de los ángulos opuestos por un vértice que tienen que ser iguales ¿vale? ok para nuestro ejercicio observen que el sistema de referencia es este que está inclinado este sistema de referencia que está aquí es el que está inclinado en el J hacia allá y el I hacia allá ¿qué le puedo poner? para esto un sub z un sub x lo que sea que se señalan lo que sea para ellos para la parte sexual del ejercicio del libro ¿qué le gusta? bien ¿por qué le enseñan esto que está locura? porque es que resulta que la gravedad siempre apunta o sea es perpendicular a la horizontal ¿cierto o falso? a la horizontal como tal la gravedad siempre va a ser perpendicular a ella que yo muero el plano la gravedad no se mueve ¿queda claro esto? es decir sin importar donde esté la pelota en toda su trayectoria la gravedad aquí siempre apunta hacia abajo aquí apunta hacia abajo aquí apunta hacia abajo y es constante ¿cierto? el resultado está en que para este sistema de referencia la gravedad está apuntando con un ángulo que ya no es en J ¿vale? la gravedad no es menos en J que siempre pida a sub Y la componente de la gravedad menos en J hasta que de fin ¿qué bien? vamos a tener una componente en J en X exacto va a tener ahora la gravedad va a tener una componente en J y una componente en X por eso nos piden el vector de aceleración y por eso aquí la aceleración de la pelota no es que está en el aire bueno no es que está en el aire no es que se como está en el piso se supone que está en el piso está está bien no hay aceleración ¿cierto? ahora además uno me dice bueno pero ¿qué pasa con la gravedad de cero? no la gravedad no es cero la aceleración de la pelota en ese momento es cero y eso lo vamos a ver en dinámica que la suma de las fuerzas va a ser cero por eso no hay aceleración para la pelota esto quedó claro quiero que si conocen vean que el que está en azul es el I y el J de nuestro ejercicio y aquí está nuestro plano ¿lo ven? aquí está nuestro plano detrás de un es cierto con un ángulo alfa o ese ángulo puede ser cualquiera ahora la gravedad sería esta que es perpendicular siempre a la horizontal esta sería la aceleración el vector de aceleración ese va a ser el vector de aceleración ¿ok? esta es la gravedad el detalle está que para ese plano que ahora es azul eso va a tener una componente en este E y una componente en este E y abajo y abajo olvídate del plano no, no estamos en el azul estamos en el azul este vector va a tener una componente en el eje I y una componente en el eje J ahora para este ángulo vale porque es el del vector esta componente observa que es el seno es el carretodo muerto para este ángulo ¿cierto? y está si para el eje y para el K es menos I por lo tanto la aceleración va a tener una componente en I y va a tener una componente en J vamos a llamarla preparar el ejercicio que sería en X y en Y para nosotros para decir A sub X en dirección I y A sub Y en dirección 4 vamos a recubrir eso más sub X en I más sub Y en J el detalle está ahora en porque aquí en ese componente en X es el componente en Y ¿cuál es el módulo de este vector? en Y en Y en Y en G ¿si? el módulo que no tiene por ser la gravedad y bla 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 pero para nosotros para escribirlo de forma genérica va a ser G solamente esto ya no lo sirve ahora esto que está aquí depende de este ángulo que es el ángulo de inclinación del plano para este ángulo esto puede ser el cateto opuesto les recuerdo que el cateto opuesto entre la poteleusa es el seno del ángulo si quiero ver el cateto opuesto me quedaré con el cateto la poteleusa para acá y suficio entonces el cateto opuesto es la componente del X la poteleusa es G y sería el seno del ángulo entonces por estar apuntando hacia allá es decir por estar apuntando hacia este punto ¿ok? estamos hablando de menos G seno de alfa en I y quien sería sub-G el cateto adyacente si es el cateto adyacente estaríamos hablando de hacer el mismo trabajo de los catetos de gloria de la sería en este caso G coseno del ángulo en J positivo o negativo 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 ¿quién queda de eso como el vector de aceleración? menos G seno de alfa en I menos G coseno de alfa en J al final si quieres que te apetece te haría menos G al factor como seno de alfa en I más coseno de alfa en J y este de acá es el vector de aceleración para el sistema de referencia en un plano inclinado esto es claro porque todos los lanzamientos proyectiles que hemos estudiado hasta ahorita la aceleración era una componente de I más una componente de J y otra y esta G es de celo y menos G y otra al fin ¿de acuerdo? ahora por ser un plano inclinado y estoy montado en el plano inclinado que esta sería la ecuación de la conexión de la aceleración y si quiero la velocidad integra si quiero la velocidad vuelve a grabar esto y ya va a estar afectando la componente de I y en corta de aceleración a lo largo de toda la decisión en este análisis de su lado ¿seguro? ¿seguro? bien aprovechando esto ¿cómo sería el vector velocidad para nuestro problema? lo que estoy comentando aquí es que si ustedes sacan el módulo de todo esto te va a quedar la cabeza igual que es el módulo que sigue siendo la cabeza ¿de acuerdo? o sea es que si saco de aquí esto al cuadrado más esto al cuadrado es la identidad que no me tiene que me da uno en creada entonces por el caso el módulo de ese vector sigue siendo la gravedad que viene ese componente de I y en Y ahora voy a trabajar en poner esta presión que está queriendo que es sin factor común la velocidad de I y recuerden que la velocidad en I es una velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo en I más la velocidad inicial en Y más la componente en Y de la aceleración por el tiempo en X esta es la definición que antes durante todos nuestros ejercicios este pan era 0 y solamente tenemos el componente de velocidad inicial y aquí es la gravedad era menos G por T de una vez explico pero esa es la genérica si tú sustituyes el plano el vector B va a ser la componente de velocidad inicial más este pan a mirador negativo menos G seno de alfa por T en I más el de pan menos que es este lo que está aquí o seno de alfa por T en forma ese sería el vector velocidad que en el ejercicio aquí me dicen que la velocidad inicial con la que se dispara tiene un módulo de 5 de 5 y el ángulo con el que se disparó porque observan que este ángulo se disparó este ángulo de aquí es el ángulo con el que se disparó la pelota y ese ángulo lo llamamos T ese ángulo no tiene nada que ver con el ángulo este ángulo que se usa en la aceleración y este ángulo que se usa para el componente de la velocidad que se ve el que va aquí que hay un módulo por el coseno el ángulo tinta y aquí el módulo por el seno el ángulo el cuadrado ¿por qué estamos haciendo eso así? bueno porque simplemente alguien le pico y dijo mira Chama mi sistema de referencia está montado en el plano no quiero que se hagan en el otro resultado y bien como la cosa no va a ver un poquito lector posicion en X sería el X inicial más la velocidad inicial de X por el tiempo menos que seno de alfa T cuadrado sobre 2 en Y más la posición inicial en Y más la velocidad componente de la velocidad en Y por el tiempo menos T coseno de alfa T cuadrado sobre 2 y por velocidad posición más velocidad 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 y este es el ejemplo de la posición de la posición y de adelante partimos nosotros ya que hice que para los sistemas no me parece esta la aceleración yo voy a hacerlo con una fórmula ¿no? nosotros no aplicamos fórmula simplemente de tiempo fuera esto ahora no tiene más componentes para llegar a velocidad integral para llegar a la posición integral ¿no? en el parcial tenemos una forma integral o digo integre mmmm ya depende del profesor hay profesores que mira partiendo de esto hay que escribir la posición completa entonces hacen lo que lo mismo que es integrar la versión integral de esto es que tiene X y T y tiene que integrar entonces en cada una nos ponemos que la grababa a suelo ya está escrito todo de forma vectorial entonces indagamos mucho más no solo buscamos el vector de aceleración ya tenemos el vector posición y el vector velocidad ¿si? ahora basado en esto yo creo que va a ser cambiar el ejercicio porque lo que viene es uno andamos a aplicar todo lo que vamos a ver esto es clave para que no te suelte y hazlo así bien ya en este ámbulo y está la pelota disparado así al respecto de la base y este ámbulo eso tiene que buscar aquí el plan está montado así este es el sistema de influencia ¿qué haces tú? sales de ahí un momento y haces ¿dónde está el plan? nada así lo movimos hacia abajo el plan el plano es este ahora no se mueve hacia allá entonces ahora tengo un nuevo sistema de referencia donde esto es así y este ángulo lo ponemos uno sí uno no uno sí uno no uno sí uno no todos estos ángulos son este aquí que es el otro ah quiero la gravedad no quiero la gravedad siempre va a punto hacia abajo la gravedad está aquí para este sistema de referencia aquí arriba vean que este sistema de referencia sería este de aquí bueno ahora para este sistema de referencia si esta de aquí es la gravedad va a tener una componente positiva aquí pero va a tener en ese caso una componente negativa en el otro los igualitos y en adelante todo será por la igual y el sistema de referencia para tiempo de referencia y nada te cambio nada se va en vez de ir subiendo ahora quiero bajando dale dale hola bienvenido a Epsilon si te gusto el video y entendiste que es lo mas importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos para que me sirve esto en este canal la vas a encontrar y y y y y y y